Capítulo 2 Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aun también el que lidia, no es coronado si no lidiar elegítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi Evangelio. En el que sufro trabajo, hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Si fueremos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que, si alguno se limpiar de estas cosas, será vaso para honra, santificado, y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Huye también los deseos juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Pero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, y se safen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.